Más vamos a caminar, porque la verdad es que este solazo está tan bravo, está tan bravo que la verdad es que me estoy pudiendo muy mal. Como que necesito algo para refrescarme, la verdad es que no, no, de verdad este calor es implacable, no hay como buscar algo para refrescarnos. Aquí estamos en San Bartolo, ¿verdad? San Bartolo, aquí con un oasis, oye de veras, mira nada más estoy viendo aquí que este punto, un punto modelo aquí en San Bartolo, compadre, este, mira, eh, ui, Cherras, Cherras, restaurante, bar, oye a ver este, buenas tardes amigo, buenas tardes, este, algo para refrescarnos por favor, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Mira nada más, que muchacho está más guapo, eh, como estamos aquí en San Bartolo, este punto es Cherra. Abartolo, mira nada más, ¿es el punto Cherra oficial? El punto Cherra, a partir de la semana pasada, chau, lo tomamos y aquí estamos en la casa. Oye, oye, de veras, a ver, oye, porque yo la verdad me ando jugando ya, la verdad este, me estoy sedatando. Oye, es lo original, eh, mira, Cherras, la bebida hecha tradición aquí en San Bartolo, aquí en este paso que es, ya vale, amigo, de verdad, mira, en el menos centro de San Bartolo se encuentra este punto Cherra, es el oficial, la bebida hecha tradición para que usted, si va pasando aquí, rumbo a agua fría, rumbo a agua bonita, a loma bonita, pase aquí a refrescarse. Aquí está, mire, cerquita en el centro de San Bartolo y aquí usted va de paso para refrescarse, no hay nada más que mire más, mire nada más, mi gente, la oficial, porque luego hay copias que se andan colgando, pero este es el original, compadre. Es el original, la fórmula Cherra. La fórmula Cherra hecha tradición, yo voy a probar porque la verdad ando muy... Ah, oye, de veras, me andan muriendo, me andan muriendo, me andan muriendo. Mi gente, no olvide que este punto Cherra está aquí en San Bartolo, el original, los invitamos para que vengan a disfrutar, si usted va de paseo, si no le da tiempo ir al centro a comprarse la Cherrada, venga acá a San Bartolo. Ah, ya no hay necesidad de ir al centro, este punto Cherra está aquí en San Bartolo, para que usted venga y se refresque y disfrute del viaje placentero y esta bebida que se ha hecho en la tradición. ¿Qué puedo decir? Punto Cherra es el original aquí en San Bartolo. No le cambies, seguimos en el de Bomba Show. Oye, salud, compadre, la verdad. ¿Cámara quieres? ¿Cámara quieres? Mueve la cámara, hijo. Cerradas. Feliz, feliz. Mi gente, seguimos. Ay, de veras. Ah, y venden cerveza para llevar también. Cerveza fría para llevar. Ahí está la mega, el cuartito, ahí están los precios para que usted no le diga, no le cuenten. Precios oficiales a precio de agencia, para que usted rápidamente venga a su ticis y vive aquí en San Bartolo. O si va pasando algún lugar que va a una fiesta, puede usted llevar la cerveza fría para llevar aquí, en este punto oficial Cherras, aquí en San Bartolo, con botana y todo. Ay, botana. Ay, todos los partidos para que usted disfrute de una carnita sana allá en la casa, de una buena botanita. Ahora, rápidamente aquí está, en este punto Cherras, mi gente, de cerveza fría para llevar. No le vaya a cambiar porque seguimos en sintonía. Cherras, el original, una bebida hecha tradición, como puede. Dame más, dame más. ¿Quieres mi lopedo? Dame más, dame más. ¿Quieres mi talado? ¿Te gusta mi talado? Dame más. 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 Dame más.